hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola la que está el crimen y suscríbete a las de corazón bienvenidos a su nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar a conseguir chicas y chicas dos premios de la nfl que muchas personas me han preguntado cómo se consigue porque han visto que varias personas la tienen y en un vídeo yo dije que podían ser gratis pero bueno chicos y chicas les piensa y cómo se consiguen porque a mí me gustó bastante el sombrero la capa no me gustó mucho por el sombrero me encantó 10 de 10 bueno 9 de 10 porque tampoco que sea así lo mejor pero está bastante duro el sombrero pues bueno como en chicas y chicas están en el catálogo el sombrero está bastante barato a 50 euros y creo que hace por tiempo limitado creo que después del del evento lo van a quitar así que creo que va a ser por tiempo limitado este sombrero estoy pensando en comprarme lo porque verdad me gustó bastante después tenemos la capa que está bastante cara y es una capa que a mí ni me gustó mira esto si es por tiempo limitado si no me equivoco no 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 si no sé no sé si es por tiempo limitado en la descripción dice una fecha pero ya esa fecha pasó así que esto me imagino que fue el día que salió que es lo que yo le había dicho pero algo que no cuadras que decía si juega el nfl en el juego pero bueno no sé pero bueno chicos y chicas esta está por 125 rose es una capa que a mí no me gustó me gustó muchísimo más el sombrero y está muchísimo más barato además de que un top hat que ustedes saben que los top hat son un sombrero súper caro y está súper barato así que les recomiendo comprarlo y le voy a dar aquí porque me gustó bastante esto no me gustó no se los recomiendo pero bueno así se consiguen estos dos premios o bueno no son premios pero estos dos intents del evento nfl super bowl así que hasta que este vídeo espero que les guste